Hola a todos, seguimos avanzando en este curso de Codeigniter. En este video tutorial estaremos tratando lo que es la librería e-mail, una librería que no necesita explicación porque como su nombre lo indica, nos permite enviar correos desde nuestro servidor web. El funcionamiento básico de esta aplicación es el siguiente, enviar e-mails a uno o más destinatarios a la vez, enviar copias, enviar copias ocultas, enviar archivos adjuntos, o seleccionar entre enviar el correo en HTML o en texto plano. Además posee otras funciones como son seleccionar el protocolo, bien sea mails, e-mail y smtp, la función bcc modo batch, esto es para cuando se tienen listas de correo, una lista de correo bastante extensa, Codeigniter la divide en varias sublistas, es decir en listas más pequeñas para hacer los envíos masivos de correo, eso es el bcc modo batch, depuración de e-mail, para saber que mensaje nos devolvió el servidor, para el enviar e-mail, bien sea exitoso o fallido, las prioridades de los correos, alta, baja, media, todo eso, y ajustes de línea o word wrapping, que es como se van a separar las palabras al llegar al final de una línea. Y para nosotros trabajar con esta librería, tenemos los siguientes métodos básicos, el método from, que nos permite especificar el remitente, remitente, es decir, quien envía el correo, el repleto, que es opcional en este caso, que nos permite especificar un correo diferente a donde se va a responder, el método to, que es el destinatario a quien se va a enviar el correo, el método subject, que es el asunto del correo, el message, lógicamente el correo o el mensaje como tal, y la función send, que es con la cual nos permite enviar el correo. Les indico que la función repleto es opcional, porque si no la especificamos, se utilizará como correo de respuesta, el mismo que especificamos en el parámetro from, eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos trabajando ya. Y el objetivo que tenemos en este video es enviar correos desde un servidor web a nuestra cuenta de correos personal, eso es lo que vamos a estar haciendo en este video tutorial. Bien, vamos a cerrar la presentación y vamos a ponernos manos a la obra. Ya aquí tengo una vista preparada, creo un nuevo botón en el menú, llamado enviar emails a un controlador emails, y en mi servidor web tengo un subdominio llamado aplicación con el mismo controlador donde tengo la misma vista. Recuerden que el local no nos va a permitir enviar correos, si se puede con algunas aplicaciones o instalando un servidor de correo local, pero en este caso lo vamos a hacer más funcional trabajando directamente desde el hosting. Bien, antes de continuar con el video, aprovecho para hacer agradecimiento a César Cancino desde su página web césarcansino.com, ya que amablemente se prestó a publicar mis videos en su sitio web, por aquí podemos verlos, en la parte inferior, por aquí está video tutorial 10 del curso, video tutorial 9, todo eso, y les recomiendo su sitio web ya que tiene gran variedad de cursos, comenzando por PHP, ASP, Visual Easy, JQuery, JavaScript, tiene mucha cantidad de cursos, por aquí en la parte derecha en su ciber pueden ver todos los cursos que él posee, por supuesto, no todos son dictados por él, algunos son dictados por sus colaboradores, pero en especial les recomiendo PHP y MySQL, que es PHP estructurado y PHP orientado a objetos. Estos dos cursos los vi yo en su... los vi yo completamente, son bastante buenos, son los que yo aprendí a programar en PHP y se los recomiendo. Igual por aquí pueden ir buscando, él también publicó un curso de Codenighter, por aquí podemos verlo, vamos a ver dónde está. Aquí está el curso de Codenighter, aquí pueden encontrar mis video tutoriales, y él también tiene un curso de Codenighter que es bastante bueno, ya yo también lo vi, recuerden que uno no se puede quedar con lo que le enseña a una persona, sino ir aprendiendo en varias partes. Bien, ya que tenemos este agradecimiento, vamos a continuar con el video. Como les digo, ya tenemos la vista, vamos a verla aquí en nuestro ID, vamos a abrir las vistas, es un archivo llamado emails.php, es un simple form con un action al método, al controlador emails, al método enviar, tiene algunos TRs, algunos TDs, es decir, una tablita, ahí para que nos muestre el formulario, y un botón submicay que va a ser la función. También crea un controlador llamado emails, con un método index que lo que hace es llamar mesa vista, y un método enviar que es el que vamos a programar en este video tutorial, para que envíe los correos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en el método enviar, recibir los datos, es decir, vamos aquí a la ventana, cuando nosotros presionamos el botón enviar email, se va a enviar el destinatario, que es donde vamos a escribir manualmente nosotros el correo, a quien vamos a enviar este email, el asunto y el mensaje. Recuerden que esto es bastante sencillo, no es un funcionamiento complejo, esto es para el video, para que vean como se utiliza la librería, y ustedes vayan creando sus propios códigos. Bien, vamos a recibir en una variable lo que es el destinatario, de esta manera, y la vamos a recibir a través de la clase input, lógicamente, post, y el nombre del campo, ese campo se llama destinatario. De la misma manera, vamos a recibir lo que es el asunto, igual el campo se llama asunto, y finalmente el mensaje. El campo igualmente se llama mensaje. Recuerden que aquí no estoy limpiando las variables, los datos que voy a recibir, los estoy recibiendo tal como viene en el formulario, esto ustedes no deben permitirlo, porque ustedes deben hacer sus procedimientos de limpieza de datos, para que los datos que reciban sean más seguros. Recuerden que nunca sabemos las intenciones de los usuarios de nuestro sitio web, y debemos protegernos de sus posibles ataques. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Principalmente, cargar la librería, y mail para que nuestro correo pueda enviarse, y ahora vamos a hacer lo siguiente, a través de la clase email, vamos a llamar al método front, que es donde vamos a especificar el remitente, es decir, el que esté enviando el correo. En este caso lo vamos a especificar de manera estática, escribiendo este correo, es decir, el correo de mi sitio web, a través de él se pueden comunicar conmigo también si lo desean, igual cuando lo hacen a través de formulario de contacto, llega a esa dirección de correo, y el método front recibe dos parámetros, el primero es el correo del que lo está enviando, y el segundo, el nombre del remitente, es decir, en este caso vamos a poner todo programación, sería el remitente. Luego, igual a través de la clase email, vamos a utilizar el método to, el método to es a quien le vamos a enviar el correo, en este caso sería la variable destinatario. Igualmente, 3DIS, Subject, vamos a especificar el asunto, Subject. El parámetro to solo recibe un parámetro, que es donde se va a enviar el correo. Al igual que el método Subject, solo recibe un parámetro, que es el asunto. Aquí ya lo tenemos en una variable, y finalmente, el método Message, que es donde vamos a enviar el mensaje o el correo como tal. En este caso, mensaje. Bien, ahora solo nos resta especificar el método Send, que es el que nos va a permitir enviar el correo. Con estos 5 parámetros, con estos 5 métodos, hemos configurado completamente nuestro correo. Es decir, tenemos Remitente, Destinatario, Asunto, Mensaje, y el método Enviar. Y al final, vamos a utilizar un redirect, para que no se nos quede la pantalla en blanco, sino que se nos envíe de nuevo, al formulario de enviar el correo. Bien, Ya esto lo tenemos configurado, ahora necesitamos subirlo a nuestro sitio web. Para ello, ya tengo abierto aquí, FileZilla, conectado a mi FTP, y vamos a actualizar lo que es el controlador Emails. Decimos que sí, y listo. Y actualizamos en nuestro navegador, ya todo está listo, para hacer nuestra prueba de envío de correo. Para recibirlos, tengo aquí en Thunderville, tres cuentas de correo, una llamada contacto, una llamada correo 1, y una llamada correo 2. Esas son las tres cuentas de correo, donde vamos a estar recibiendo los emails, que enviamos a través de nuestro formulario. Vamos a hacer la prueba, enviándola a cada una de ellas, para que vean cómo funciona, que si funciona correctamente. Bien, vamos a escribir en el esquino de antario, Contacto, Asunto 1, y Mensaje 1. Presionamos Enviar. Nos dice 404 página de phone, vamos a ver qué pasó. Ok, escribimos mal el RayDread, colocamos fue Email, era Emails. Vamos de nuevo al controlador, Emails. Pero vamos a verificar si se envió el correo, no lo envió, si lo envió, por aquí está, van a dejar entrada, nos indica que tiene 1 en la entrada, y aquí vemos, Asunto, Asunto 1, Remitiente de todo programación, nos dice la fecha, quién lo envió, es decir, de mí mismo, y para quién se envió. Vamos a hacer la prueba con las otras dos cuentas de correo, vamos a actualizar aquí, vamos a volver a subir el controlador Emails, ya que tenía un problema, vamos a enviar a correo1, arroba gmail.com, perdón, la costumbre, arroba gmail.com.com.v, Asunto 2, y mensaje 2, presionamos Enviar, ya lo envió, vamos a revisar, aquí está, aquí recibí la notificación, la parte derecha, y vamos a ver, nos llegó a Asunto 2, Remitiente de todo programación, la fecha, nos dice de quién viene, contacto, arroba gmail.com.v, y para, correo1, arroba gmail.com.v, no lo vamos a probar con correo2, porque ya vemos que funciona, bueno, de todas maneras, vamos a probarlo, correo2, arroba, todo programación, punto com.v, Asunto 3, y mensaje 3, enviamos, actualizó, y aquí está la notificación, vamos a ver, aquí está Asunto 3, bien, como ven, está funcionando perfectamente, vamos a ir borrando los correos, es el funcionamiento básico, pero vean, yo recibí este correo, y si yo le doy responder, me va a responder a contacto, arroba gmail.com.v, es decir, a la misma, al mismo correo que me envió el correo, este email, valga la redundancia, perdón, entonces, vamos a probar el otro parámetro, que es el repli2, vamos a escribir aquí, email, repli2, aquí podemos especificar otro correo, por ejemplo, otro, arroba todo programación, punto com.v, y que va a pasar aquí, lo va a enviar a este correo, pero si el usuario le da responder, va a responder es a este correo, no al original, este método también recibe un solo parámetro, entonces, vamos a subir de nuevo el controlador, y probemos otra vez, vamos a enviarlo a correo 1, asunto nuevo, mensaje, nuevo, presionamos enviar, se envió, aquí te llegó la notificación, y aquí tenemos correo 1, asunto nuevo, todo el correo perfectamente, pero, dice, viene de, contacto, arroba todo programación, punto com.v, para correo 1, arroba todo programación, punto com.v, la diferencia es que, si ahora yo presiono el botón responder, no se va a responder a este correo, sino al otro que especificamos, aquí está, se va a responder a otro, arroba todo programación, punto com.v, esa es la diferencia entre los dos métodos, bien, ahora, vamos a dejar el controlador como estaba, sin el repli2, y vamos a ver como lo podemos enviar a varios destinatarios, vamos a escribirlo en este caso de manera estática, vamos a escribir correo 1, vamos a copiarlo aquí, para no durar tanto, y separado por coma, vamos a escribir otro correo, entonces, de esta manera estamos especificando diferentes destinatarios, con el mismo método to, siempre separado por coma, cada uno de los correos, correo 1, correo 2, separado por una coma, vamos a subir de nuevo nuestro controlador, al sitio web, y vamos a ver como funciona, actualicemos, el destinatario principal va a ser, este correo, y asunto, correo, mensaje, correo, vamos a darle enviar, vieron, ya llegaron las notificaciones, vamos a revisar, y aquí está, al principal todavía no ha llegado, perdón, recuerden que solo especificamos, de destinatario estos dos, por eso a este, al que especificamos en el formulario, no va a llegar, solo va a llegar a estos dos, ya que lo especificamos de manera estática, aquí está, llegó a correo 1, aquí está el nuevo correo, dice, de contacto, arroba todo programación, punto com punto B, pero, la desventaja de utilizarlo así, es que podemos ver, en el para, los correos a cual fueron enviados, es decir, los diversos destinatarios, correo 1, y correo 2, ahí fueron enviados, igual, utilizamos el otro correo, y va a decir que se envió a correo 1, y correo 2, es decir, cada uno de los destinatarios, va a saber, a cuantas personas, se envió el correo, eso a veces puede ser una desventaja, como a veces no, vamos a ver con, con copias ocultas, en un momento, como eso no pasa, bueno, vamos a devolver el to, al método original, es decir, recibiendo la variable, que recibamos desde el, formulario, perdón, y a través de la clase email, vamos a utilizar el siguiente método, que es cc, o con copia, aquí vamos a especificar, de igual manera, de manera estática, dos correos, la siguiente manera, si bien, estoy especificando, al igual que en el método to, a través de, de un string, separado por coma, los diferentes correos, a quien le quiero enviar, una copia del mismo, vamos a actualizarlo, actualicemos en el navegador, y vamos a probar, vamos a escribir, aquí el primer destinatario, el asunto, y el mensaje, debería llegar, a este destinatario, como principal, y con copia, a los otros dos correos, que cree, entonces vamos a dar, de enviar email, se actualizó, llegaron las notificaciones, y entonces, vamos a ver, al contacto principal, llegó el correo, pero seguimos viendo, a quien se le envió copia, que especifica, con copia, correo uno, y correo dos, podemos ver el correo uno, de igual manera, especifica, en esta parte la copia, y en el correo dos, también especifica, la copia, es decir, que el usuario, o el destinatario del correo, sabe en todo momento, a quien se le está enviando, ahora vamos a ver, como no se sabe, quien lo está enviando, solo utilizando, el método BCC, es decir, copias ocultas, se va a enviar, un correo, al destinatario principal, y una copia oculta, a cada uno, de estos correos, que especificamos aquí, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser varios, guardemos, actualicemos en el, en el servidor, y vamos a actualizar, el navegador, volvamos a especificar, el destinatario, el asunto, y vamos a darle enviar, ahí están las notificaciones, llego a contacto, asunto con copia oculta, el remitente, pero si ven, ya no estoy recibiendo, en esta parte, a quien más se le envió el correo, sin embargo, en correo 1, también lo estoy recibiendo, igual no veo, a quien más se le envió, y en correo 2, también lo estoy recibiendo, y no veo, a quien se le envió tampoco, yo pienso, que siempre debemos utilizar, las copias ocultas, y no utilizar copias simples, o enviarlos todos aquí, porque, porque de esa manera, podemos contribuir al spam, ya que los otros destinatarios, pueden ir recopilando, las direcciones de correo, que reciban, bien, eso es el funcionamiento, principal, de lo que es la clase email, también podemos jugar, con los diversos parámetros, por ejemplo, enviar una copia oculta, a este correo, una copia normal, a este correo, y enviar, copias ocultas, a este otro correo, pueden colocar, varios en el destinatario, varios en las copias, y varios en las copias, ocultas, Codenator, igual va a enviar el correo, de la misma manera, que lo hace con un solo correo, vamos a actualizar, vamos a ver, como funciona, especificamos el destinatario, el asunto, y el mensaje, presionamos enviar, y ahora van a llegar, tres correos, va a llegar a contacto, donde vamos a ver, la copia a quien se envió, pero no a quien se le envió, la copia oculta, va a llegar a correo uno, que vamos a ver, a quien se envió la copia, pero no a quien se envió, la copia oculta, y de la misma manera, a correo dos, que es donde se envió, la copia oculta, así pueden ir ustedes, jugando con los parámetros, o los métodos, que pasen aquí, si ven son bastantes, son varios los métodos, también pueden jugar, con el repli2, para que se responda, a un correo diferente, y así sucesivamente, ahora, la librería email, tiene una serie de parámetros, configurables, como toda librería, de Coinitra, vamos a enviar, lo que son las copias, vamos a borrarlas, y vamos a hacer, una configuración, para ello, podemos ir a, crear una variable, llamada config, un arreglo, y especificar, por ejemplo, vamos a probar, con lo que es el sendmail, el sendmail, no, el mail type, perdón, mail type, por defecto, él está en text, es decir, que el correo, se va a enviar, como texto plano, y luego, de crear nuestro arreglo, vamos a hacer lo siguiente, this email, inicialice, y pasamos, ese arreglo config, en este caso, no fuera necesario, configurar el mail type, porque por defecto, está en text, ya vamos a ver, donde podemos encontrar, todos los parámetros, entonces, vamos a actualizarlo, en el navegador, y vamos a probar, lo siguiente, vamos a escribir aquí, vamos a ver, si nos interpreta, el HTML, lógicamente, como está configurado, en formato texto, y no HTML, no nos va a interpretar, las etiquetas, vamos a probar, enviar email, vamos a ver, que nos llegó, si vieron, nos llegaron, las etiquetas escritas, no las interpreto, ahora vamos a ver, de que manera, la librería, nos puede interpretar, esas etiquetas, para ello, vamos a nuestro controlador, y en lugar de especificar, mail type, vamos a especificarlo, en HTML, lo volvemos a subir, al servidor, y volvemos a probar, presionamos enviar, y ahora, si ven, nos recibió, el hola, en un, etiqueta P, y nos escribió el HR, vamos a probar, con un strong, escribimos strong, nos llegaría, en negritas, y nos llegaría el HR al final, vamos a darle enviar, aquí está, llegó en negritas, y con su HR, bien, ese es uno de los parámetros, de los muchos, que dispone con HTML, dispone de 17 parámetros diferentes, para ir configurando, podemos configurarlo de esta manera, o crear un, config, como lo hicimos, en la librería config, cuando vimos de librería config, es decir, crear un archivo nuevo, llamado, email, email.php, el mismo nombre de la librería, y ahí, haciendo todas las configuraciones, bien, vamos a ver aquí, en la documentación, cuáles son esos parámetros, nos permite, un user agent, que el valor, por defecto, es Codenighter, que es donde, quien está enviando el correo, este no posee opciones, es decir, solo se puede colocar, en Codenighter, el protocolo de correo, que está por defecto en mail, se puede poner en mail, sea email o smtp, aquí les especifica, que es el protocolo de envío de email, el mailpad, que es la carpeta, donde se está enviando, esta está por defecto, no se puede cambiar, esta es la ubicación, de donde se está enviando, el smtp host, cuando se va a utilizar, el protocolo smtp, no tiene nada por defecto, no tiene opciones, solo debemos especificar, el host de la dirección, del servidor smtp, así con cada una, de las configuraciones smtp, el word wrap, esto es activar, el ajuste de línea, es decir, si se van a cortar las palabras, al terminar la línea, y no quepan, siempre está en true, lo podemos colocar en false, aunque es recomendable, dejarlo en true, el graph charge, es decir, cantidad de caracteres, para ajustar, en este caso está en 76, el mail tal, que lo acabamos de ver, que es text o html, tipo de correo, si enviamos correo, aquí le especifica, todo lo que sirve esto, el charse, que está en utf8, lo podemos cambiar, a otro tipo de, de juego de caracteres, yo siempre lo dejo en utf8, el validate, si se va a validar el correo, siempre está en false, podemos colocarlo en true, la prioridad, del 1 al 5, es decir, alta, y sin cola más baja, el clrf, es de la manera, que se va, a especificar, una nueva línea, por defecto, está en slash n, pueden utilizar, estos tipos de, de saltos de línea, aquí les da la explicación, el new line, como se especifica, una nueva línea, igual con slash n, pueden utilizar, estos parámetros, el bbc match mode, que está en false, es lo que yo le indicaba, para enviar varios correos, una lista muy grande, de correo, y el size, el número de emails, en cada bbc batch, es decir, si tenemos, una lista de correos, de mil emails, lo va a dividir, en partes de 200 emails, este video tutorial, va a ser, como va a ser, el funcionamiento, básico, es decir, vamos a dejar, para lo que es, cuando hagamos, el carrito de compra, en el carrito de compra, también tenemos que enviar, emails, para completar, el funcionamiento, de esta librería, es decir, ver como se hacen, los archivos juntos, por aquí están, las funciones, las referencias, ya las que usamos, el front, el repli to, el to, aquí le especifica, que pueden pasar, en el front, en el to, que pueden pasar, varios parámetros, en el to, o crear un arreglo, de esta manera, y pasárselo, de parámetro, el con copia, el con copia oculta, es igual que el funcionamiento, que el to, el subject, el message, y el set al message, esto vamos a ver, ahorita para que, clear, esto lo vamos a ver, en una práctica, donde hagamos envío, masivo de correo, send, el attach, que me permite, enviar adjunto, el print debugger, que aquí nos dice, de una cadena de texto, con cualquier mensaje del servidor, y sobre escribir palabras, esto es para que el word wrapping, no se aplique, a enlaces muy largos, para que no los corte, aquí pueden ver, la especificación, vamos a ver, en este caso, para que el set al message, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar aquí, ya por aquí, yo hice una prueba, y vamos a especificar, un mensaje, tu correo, no recibe, HTML, esto es cuando, la persona configura, su correo, o su servidor de correo, no permite recibir correo, en formato HTML, en TunderViewer, vamos a desactivar, la recepción de correos, en HTML, vamos aquí a opciones, a ver, cuerpo del mensaje, como texto sin formato, entonces, nosotros vamos a enviar, un correo, desde nuestra aplicación, con formato HTML, y ya que, el servidor de correo, no lo va a permitir, va el destinatario, lo que va a recibir, es esta cadena, y no el correo original, vamos a ver, enviar los contactos, asunto, y vamos a crear, un B, negrita, hola, este es el mensaje, en HTML, colocamos una P, con otro hola, y un HR, esto nos debería crear, esta palabra, en negrita, un párrafo, en un texto normal, con la palabra hola, y un HR al final, vamos a darle enviar, perdón, primero vamos a subir, el controlador, para que funcione, vamos a darle enviar, vamos a ver el asunto, y como ven, no me llegó el correo, que escribí, sino tu correo, no recibe HTML, porque yo lo configure, de esa manera, entonces, para eso nos sirve, el set al message, cuando ustedes van a enviar, correo HTML, deben colocar, por recomendación, este método, con un mensaje, de esta manera, es decir, indicándole al usuario, que para ver el correo, de manera correcta, debe activar, el HTML en su correo, de lo contrario, pues, el no estará visualizando, el correo, de la manera adecuada, si nosotros volvemos aquí, a Thunderbird, a ver el correo, como HTML normal, pues ahora si me muestra, el correo, en formato HTML, bien, esa es una de las funcionalidades, bastante poderosas, que tiene, con la itera, si no, nos garantizamos, nosotros mismos, que la persona, va a recibir el correo, de manera adecuada, ustedes pueden crear, dos tipos de correo, uno, el que es, el correo en HTML, y uno en texto simple, por si la persona, tiene desactivado, la función de HTML, bueno, entonces, este video tutorial, vamos a dejarlo hasta aquí, ya que las diferentes, configuraciones, las vamos a ver, en otro correo, algunas de ellas, no las vamos a ver, las voy a dejar, que ustedes vayan, practicando, ya ustedes pueden, ir abriendo su documentación, leyendo todo esto, viendo la prioridad, haciendo las pruebas, recuerden, que deben tener, un servidor de hosting, para hacerlo, si no, no les va a funcionar, y pueden ir probando, diferentes configuraciones, si no, instálense un servidor local, para que vayan probando, entonces, vamos a dejar este video, hasta aquí, por aquí tenía, como configurar el Thunderbird, y bueno, les sigo recomendando, mi sitio web, programacion.com.be, este, que lo vayan visitando, lo vayan compartiendo, en las redes sociales, y vayan haciendo click, a lo que son los anuncios, de action, que están por aquí, en el apartado publicidad, y bueno, al terminar este video, lo voy a subir de una vez, y lo voy a compartir, a través de las redes sociales, también pueden, este, unirse a mi comunidad, de Google Plus, es bastante activa, recibe bastantes publicaciones, diarias, vamos a ver que, el internet se puso, un poco lento, y está, ya cargo mi comunidad, de Google Plus, si ven, tiene 1070 miembros, va, van publicando, mucho contenido, todos los días, de diferentes categorías, por aquí tengo, bastantes categorías creadas, pueden unirse a ella, y, compartiendo sus conocimientos, también por aquí, tenemos lo que es, mi página de Facebook, mi página de Facebook, si no es muy activa, yo lo que hago, es publicar, de vez en cuando, los enlaces, que voy colocando, en mi sitio web, también pueden darle me gusta, ya que, esta si no, no tiene muchos seguidores, y por supuesto, mi Twitter, que es, todo programación, el Twitter de, de la página web, aquí está, todo programación, arroba, todo programación, el si es bastante activo, todos los días, voy tuiteando, y también, mi Twitter personal, que es, eboreo8, eboreo linares, también voy tuiteando, lo mismo que tuiteo, en todo programación, y por supuesto, mi canal de YouTube, que es este, pueden buscarlo, como todo programación, allí están todos los videos, el curso de Codenighter, y también les recomiendo, lo que es, la página de Google, que voy publicando también, lo que son los, los tutoriales, la página de, de todo programación, le falta bastante diseño, si ven el header, es de uno de los artículos viejos, el de, el Twitter no tiene, header, no tiene portada, al igual que el Facebook, eso lo voy a ir mejorando, poco a poco, ya que yo en el diseño, soy bastante malo, lo mío es la programación, pero bueno, íbamos viendo, poco a poco, y eso es lo que, tenía por mostrarles hoy, aprovechando que tengo, conexión a internet, para hacer este video, y bueno, les recomiendo bastante, mi comunidad de Google Plus, que como les digo, es bastante activa, y que por favor, hagan clic en mis anuncios, de Accent, ya que me ayudan bastante, y bueno, que compartan, es lo más importante, más que el, más que el, el clic en los anuncios, de Accent, es que compartan los artículos, que voy publicando, en mi sitio web, los videos, y todo eso, bueno, se despide de ustedes, Eborio Linares, en mi sitio web, programación.com.be, nos vemos en el siguiente, video tutorial, vamos a ver, que vamos a estar hablando, sería, ya vimos lo que es la clase, email, trabajaríamos con la clase, form validation, para hacer, validaciones de, de formulario, en, en nuestro sitio web, ya que es una clase, bastante potente, luego con FTP, y así sucesivamente, fue un placer, hablar con ustedes, compartir mi conocimiento, con ustedes, nos vemos en el siguiente, video tutorial, hasta luego.